¡Muy buenas! Acaba de comenzar la gran carrera de la chatarra, importante premio para esta temporada, recogechatarras.com. Ahí vemos a los primeros concursantes que están armando busco donde sea y seguido de sus próximos oponentes. Está en pantalla ese Nicolai Blue Carton de 28 años, rumano, seguido de Jeremías Chatarras al día. Está pasando justamente por los boxes. Ahí tenemos a otro coche. ¡Atención! Porque tiene que estar ayudado por algún mecánico. Algún problema tiene que tener porque está siendo asistido por uno de sus mecánicos. Ahí viene otro de los concursantes en esta gran carrera de la chatarra y también a otro que tenemos por aquí que está también ya en busca de poder alcanzar los primeros puestos. ¡Atención! ¡Atención! Este es un grupo que se está acelerando y que está cogiendo al pelotón de cabeza, pero atención, está volviendo a un coche que va en contra de dirección. No sabemos qué es lo que pasa, pero ahí lo tenemos en pantalla. Este es... No adivinamos a ver quién es, pero sabemos que va en contra de dirección. Otro de los grupos que también se están acercando rápidamente a la cabeza de la carrera y van totalmente controlándose uno al otro por la izquierda y por la derecha, seguido de otro asistente más, otro coche más, que también va en busca de esa gran carrera. Ahí lo tenemos deprisa con el sombrero rojo tocándose la cabeza. Se quita el sombrero. Por lo que le viene de molestar el sol, que está en la gran recta de esta carrera. A su paso por los boxers, que los pueden ver ahí, esos tres boxers, donde ninguno de los coches de momento ha hecho ninguna entrada, ninguna parada. ¡Qué rapidez lleva este concursante! Está intentando coger ya otro grupo porque se había quedado un poquito rezagado. ¡Esta es la gran carrera de la chatarra! Y ahí tenemos, señores y señores, al último clasificado. Este es el último clasificado y desde aquí vamos a devolver la colección a nuestros estudios de telebasura. Les informó Ricardo Montalbán.